Krizo está gigante a 12 semanas de la Olimpia. Resulta que nuestro culturista eslovaco favorito ha subido un entrenamiento de espalda y bíceps y el tío se ve enorme. Como siempre, vaya. Además parece que tiene algo importante que decirnos. Estamos a 12 semanas más o menos de la Olimpia. Hoy voy a entrenar espalda y bíceps. Normalmente entreno espalda dos veces a la semana y hoy vamos a hacer 3-4 ejercicios así que no te pienses que son pocos. Ahora observa cómo se hace, chaval. Pero antes del entrenamiento, Krizo nos muestra la buena mandanga que se mete antes de entrenar. ¿Y quién mejor para decirnos lo que se mete que el propio Krizo? ¿Qué es todo esto? Es un pre-entrenamiento, pero no lleva cafeína. Lo otro es arginina. Dicen que es una cápsula al día, así que yo me tomaré 5. Y esto otro es Vitargo y BCAS, que lo tomo durante el entrenamiento. 30 gramos de Vitargo. ¡Bum! Parece que Krizo ya está listo para entregar su máximo potencial. Y comienza con un jalón al pecho con agarre supino. El tipo está tirando con 15 placas de estas que a saber lo que pesa cada una. Al terminar la primera serie, le mete más placas todavía. 17 en concreto. Y le vuelve a tirar con esa técnica ejecutada a la perfección. Te juro que este tío me parece un personaje de anime. Me parece una auténtica locura el look que tiene. Lo que no sé es cómo no la han cogido todavía para alguna película. Y como podemos observar, el tío le vuelve a subir un poco más de peso para la siguiente serie. Poniendo 18 placas en total. Y lo cierto es que va aumentando peso muy poco a poco y me parece muy buena estrategia. Ahí va mi compadre con su tercera serie y fíjate este ángulo. Vaya locura de hombros y de espalda, niño. Pero a este hombre, ¿qué le daban de comer de pequeño? Lo mejor es que tira otra serie donde no lo ha mostrado, pero ha vuelto a aumentar el peso. Y está tirando con 19 placas el gamberro. Todo humilde el señor Krizo que no quiere enseñar cómo incrementa el peso. Pero es que poco se habla de los cortes que le salen aquí en el hombro. Me pregunto en qué nivel se desbloquea esta skin. Pues con esto y un bizcocho, terminó el primer ejercicio y pasa al siguiente. Un poco de lo que viene siendo Remo Gironda. Ya te digo yo que el pavo se ve monstruoso. Verlo en persona tiene que ser otro rollo. No sé qué pensáis vosotros, pero yo creo que este año va a escalar bastantes puestos en el Olimpia. Bueno, aquí también se echa lo suyo de placas, pero como no le gusta usar, se deja una placa. ¡Qué humilde, Krizo! Aquí tenemos a Krizo buscando las mancuernas para el siguiente ejercicio. Al parecer, él es el encargado de quitarle el polvo a las mancuernas porque no creo que nadie más coja esas pedazo de bicharracas. El tercer ejercicio del mastodonte es un Remo con mancuernas tal y como estáis viendo. Y estoy seguro que podría con mucho más peso, pero eligió el camino de la humildad y la buena técnica. En esta segunda serie, se le nota al muchacho que entrena en el gym, que es vegano y que es monitor de zumba los martes y los jueves. Nah, fuera coñas, el tío es una bestia. Como un culturista civilizado, deja las mancuernas en su sitio y se dirige al siguiente ejercicio. Que no es ni más ni menos que un jalón al pecho con agarre cerrado. Ahí va el bicho tirando mientras deja en shock al muchacho que tiene al lado. Sin duda, es su culturista eslovaco favorito. Krizo se mantiene humilde y no le echa demasiado peso aquí. Aunque también te digo que no sabemos lo que pesa cada una de esas placas. Algunas series después, da por terminados los ejercicios de espalda y pasa a bíceps. El famoso Baby Biceps de Krizo. Creo que le dice Baby Biceps porque su bíceps tiene el tamaño de un bebé recién nacido. Total, que le mete un cult predicador para ir entrando en calor. Y una vez más nos muestra su humildad y que no se vuelve loco echando peso en sus ejercicios. Llegado a este punto, el tío va bombeado que flipas. Una congestión terrible. Los brazos llenos de sangre. ¿Su siguiente ejercicio? Pues parece un curl martillo en polea por cómo lo hace. Corregidme si me equivoco. Este ejercicio la verdad que no lo he probado en la vida. Creo que le voy a dar un try. Seguro que me pondré como Krizo con un par de series de 12 reps. Pues la verdad que Krizo es un hombre de pocas palabras. Sus vídeos me gustan. No habla, se centra en entrenar, te trae un contenido de calidad entrenando y hasta aprendes ejercicios nuevos. Es todo un maestro. Como siempre, os dejo el enlace al vídeo original en descripción para que le mandéis saludos de parte del gorrino. Y hasta aquí el entrenamiento. Espero que te haya gustado este vídeo. Si eres nuevo recuerda suscribirte. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!